Música Cuando los franceses a través de su ingenio donaron la estatua de la libertad pensaron en que este fuera un símbolo de iluminación e ilustración básicamente que señalara un norte en el área del conocimiento sin embargo terminó convirtiéndose en un símbolo de la libertad para los emigrantes que escapaban de las condiciones tan difíciles de Europa Música Las transiciones son definitivamente difíciles, el cambio no viene naturalmente a las personas Los inmigrantes en los Estados Unidos tuvieron que experimentar todo tipo de pruebas para ser parte de esta sociedad en un momento en que esta requería de la mano de obra para su desarrollo industrial entre 1880 y 1924 casi 2 millones de personas transitaron por este lugar registrándose para ser parte de esta nueva sociedad dejaron atrás todo, quemaron sus naves prácticamente y en ese viaje transatlántico de varias semanas llegaron a una tierra con prácticamente nada en sus manos excepto sus fuerzas y su deseo de hacer una vida mejor pero las transiciones son necesarias las transiciones aunque sean difíciles siempre van a traer una recompensa y es el cambio definitivo que nos va a permitir una vida mejor Música A menudo nosotros también andamos buscando ciertamente una tierra prometida donde recuperarlo, donde empezar de nuevo o dar un mejor futuro para nuestros hijos pero necesitamos entender que todo camino implica un sacrificio un proceso y que muchas veces no vamos a ver todos los frutos que anhelamos al principio vamos a tener nuevas condiciones pero tendremos que trabajar duro por mantener esa libertad Música Música Música